hola chavos que tal como estan? si no me quiero quitar esta camisa y jajaja ya tengo un capitulo grabado voy a grabar el otro son las 2 y 3 de la tarde y no he terminado obviamente ustedes saben que yo termino ya casi en la tarde los carros bueno no que no quería poner lo del envío por si acaso pero si si va a haber creo así que me acabo de bañar porque tengo mucho 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 calor grabar aqui afuera es uff pero tuve que comprar esta computadora para darle la otra a mi hermano para la universidad y aqui yo me muero del calor asi que bueno normal estaba reiniciando la pc porque necesitaba actualizacion si me tengo que jalar a ese todos los dias y a los carros dios mido bueno y aqui hace tremendo calor eso es lo que estaba eso era lo que estaba diciendo total que este no vemos mas tarde bueno ustedes me imagino que ya vieron el envío asi que cool y si no lo vieron vayan a verlo asi que nos vemos mañana cuídense y tome no guardes quiero chau chau mas